El incremento del consumo se observa sobre todo, principalmente en la región sur del país, y en la zona centro. El principal problema con las drogas ilegales es la exposición a la oportunidad de uso. Las autoridades reconocen que los jóvenes y adolescentes son los más vulnerables. Si bien los incrementos generales inferiores al 1% no son alarmantes, sí debemos actuar diligentemente ante el incremento de la probabilidad de que un niño, una niña, que desafortunadamente han comenzado a fumar o a beber, se aproximan a experimentar drogas ilegales. De acuerdo con el estudio, el principal problema de adicciones en nuestro país es el alcohol. Se está bebiendo más alcohol que hace en el 2002. Pero quisiera llamar su atención a este 2.1% de las mujeres entre 12 y 17 años, y este 1.6% en las de 18 a 65. Vemos cómo las mujeres adolescentes están más afectadas que las mujeres adultas. 19 son los estados con mayor abuso de dependencia de alcohol, encabezando la lista Nayarit, Morelos, Puebla, Michoacán y Querétaro. Y entre los que se registra menor abuso está el Distrito Federal, Baja California Sur, Sonora, Coahuila y Yucatán. Gracias por ver el video.